Hola queridos estudiantes, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Este es el último día que trabajamos con el proyecto de fiestas patrias del nivel de cuarto básico. Este material está elaborado por la profesora María Graciela Medina, de Música, y que les habla Vanessa Pesso Godoy, de la asignatura de religión, también en colaboración con el equipo PIE de cuarto básico. ¡Aro, aro, aro, aro! Y llegó septiembre, ¡ay, ay, ay! Estamos todos cuidándonos con esta cuarentena, aprendiendo payas, jugando. Esta pequeña frase es una paya, para que ustedes se hagan una idea de lo que vamos a trabajar en esta clase. Así que pongan mucha atención en el objetivo. Muy bien, el objetivo de nuestra clase. Conocer las payas como un tipo de arte poético relacionado con la música, para crear de manera espontánea payas, para agradecer a Dios el nacer en esta tierra. Vamos a crear payas. Vamos a necesitar de toda su creatividad para que ustedes sean unos buenos payadores. Así que pongan atención en cómo nosotros vamos a ir desarrollando nuestras actividades. Muy bien, pero para que nosotros podamos crear algo, primero debemos saber qué son. En este caso, ¿qué son las payas? La paya o payada es un arte poético musical de España, y es compartido por varios países de Sudamérica, como Chile, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y parte de Paraguay. El payador, en este caso, improvisa un recitado en rima acompañado por una guitarra. Si el payador está acompañado en un dúo, se llama contrapunto, y se transforma en un duelo cantado, en el que cada payador le contesta payando a las preguntas del contrincante. En Chile, las payas son muy populares en la zona central y son claves en la cultura campesina y guasa. Aquí tenemos algunos ejemplos de payas. Al ser una paya, señores, tiene maño y tiene ciencia. Se los dice una riqueña que aprendió con insistencia. El empanado chilena, el sabor es un tesoro. ¿Y cómo no va a ser así si se cocina con oro? Ustedes, mis niños lindos, tienen que sacar toda la picardía del guaso chileno que llevamos dentro para crear sus payas, sin miedo y sin vergüenza, porque es algo muy propio de nuestra cultura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer cuál es la actividad que vamos a realizar ahora. Este año es muy especial en nuestras vidas, donde todo se dio de manera muy diferente a los otros años y, por supuesto, a los que vienen. Te queremos invitar a dar gracias a Dios por estar en un país, en una ciudad y en un hogar, con alimento en nuestra mesa, cultivado en nuestra tierra, regadas por hermosos ríos que recorren nuestros valles, desde las eternas montañas que encierran a este hermoso territorio llamado Chile. Te invito a leer los siguientes versículos bíblicos para que tú puedas crear tus propias payas. Número 1. Estos versículos están tomados del Salmo 67, versículos del 4 al 5. Y dice así. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que los poblados alegren y te cantes, pues tú juzgas los pueblos con justicia. Tú riges a los pueblos de la tierra. Y la opción número 2. Pero en realidad, anhelen una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues se les ha preparado una ciudad. Esta lectura está tomada del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 16. Desarrollo de nuestra actividad. Estas son las instrucciones para que ustedes puedan crear sus payas. Número 1. Para crear tus payas, debes escoger palabras claves de los versículos leídos anteriormente. La idea es buscar las frases que a usted más le gustó, algunas palabras, agregar otras también de su autoría, y tratar de que estas palabras rimen entre sí. Y por supuesto, al momento de decirlas, tienen que hacer la tonalidad de cómo se dice una paya. 1. Busca alguna hoja de color o cartulina para escribir tus payas. Bien bonito, bien ordenado. Por supuesto, puedes hacer un borrador antes en tu cuaderno si lo deseas. Y después lo trapasas a una cartulina o a una hoja, para que quede bien ordenadito. Y número 3. Si deseas, te puedes grabar leyendo tus payas, caracterizado con las vestimentas típicas de nuestra fiesta nacional. Puede ser algún sombrero de guaso, o vestidas de china, o vestidas de guasita, con lo que ustedes quieran. Pueden tener una guitarra en la mano, aunque no sepan tocar una guitarra, por supuesto. Pero la idea es que ponerle todo el sazón a esto, para que realmente se note que nosotros disfrutamos de las cosas típicas de nuestro país, especialmente en este caso, de las payas. A continuación, les voy a invitar a que escuchen y podamos cantar una pequeña tonada, que es una tonada de las misas a las chilenas, en la cual se celebran todos los años. Este año nosotros no lo podemos celebrar en el colegio, ¿cierto? Porque estamos en casita. Así que para que podamos recordar esos momentos lindos que pasamos, yo te invito a escuchar esta tonada, y te la puedas aprender y cantar en familia también. Así que pongan atención. El Señor hoy nos reúne, Aleluya, Aleluya. El Señor hoy nos reúne, Aleluya, Aleluya. Impártenos tu bendición, nos entrega su corazón, Impártenos tu bendición, Aleluya, Aleluya. La verdad y la justicia, Aleluya, Aleluya. La verdad y la justicia, Aleluya, Aleluya. Él la ofrece con amor, nos entrega su redención, Él la ofrece con amor, Aleluya, Aleluya. Será justa su sentencia, Aleluya, Aleluya. Será justa su sentencia, Aleluya, Aleluya. La baralla a nuestros pecados, con su brazo tan sagrado, la baralla a nuestros pecados, Aleluya, Aleluya. Demos gracia al Padre Eterno, Aleluya, Aleluya. Demos gracia al Padre Eterno, Aleluya, Aleluya. Y cantemos como hermanos, estrechando nuestras manos, y cantemos como hermanos, Aleluya, Aleluya. Muy bien. Para finalizar nuestro trabajo, vamos a ponernos en oración. Siempre terminamos con oración, porque es parte de nuestra asignatura, y es parte de nuestra vida también. Dar gracias, o pedir a Dios que nos cuide. En este caso, te queremos invitar a la familia, para que lean esta oración, todos juntos en voz alta. Dios de la vida, te pedimos por cada persona, pueblo y cultura que está en nuestro país, para que cuides y ames a cada uno de ellos. Haz que por tu espíritu sepamos recibir y agradecer lo que nos ofrecen cada día, para que nuestra sociedad sea más justa y solidaria. Te lo pedimos a ti, Padre de todos los pueblos, etnias y culturas, a ti, Espíritu generador de toda novedad y diversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y espero que cada uno de ustedes tenga una hermosa fiesta patria junto a su familia, que puedan celebrar en familia, estar juntos, y hacer que sea especial, aunque sea distinto, pero especial. ¡Gracias! ¡Gracias!